hoy estamos en la fecha número 6 de diciembre estoy esperando a mi hija nada más para que esperamos un ratito y nos vamos a hacer la despensa de la quincena cuando con la lavada y pues ya ya freguen mis trastes y el lavadero quedó reluciente fue el domingo creo si fue el domingo y ahora de mi estufa y al viento por allá quedó limpiecito les digo espero estén pasando bonito por allá amigos de verdad deseo todo corazón que la estén pasando súper bien echenle ganas de verdad echen muchas ganas a todos proyectos a todas sus cosas a lo que ustedes están proponiendo ahorita porque esto es lo más importante amigos que ustedes le echen ganas a lo que ustedes están realizando a lo que ustedes están haciendo a sonreírle a la vida amigos a sonreírle miren mi arbolito yo no puedo dejar de ver mi árbol amigos no sé por qué fíjense que miré un espejo por internet y tengo ganas de poner un espejo aquí miren ahí en esa pared porque está vacía y me encantaría me encantaría mucho tener un espejo siempre me ha gustado tener un espejo en mi casa amigos me está costando muy económico me lo están dando en 400 y tanto 450 además mide un metro y no sé qué tanto pero si me abarca casi pues una parte de la pared no estoy planeando comprar una alfombra pues para hacerles el tour de la casa amigos quiero que la vean bonita es la primera vez que yo tengo cosas cosas así como por ejemplo mi pino en mi centro de mesa nosotros pasamos por muchas cosas amigos de verdad pasamos por muchas cosas por muchas carencias y ahorita que dios nos está dando esa bendición de que tengamos la posibilidad de tener nuestras cosas y pues qué mejor no se ve muchas gracias que mi casa mi hogar se vea bonito como toda mujer no pues estoy esperando a mi hija amigos para que nos vayamos amigos ya nos vamos ahorita y miren quería enseñarles estos tamalitos son tamales de dulce me los mandó una amiga de mis hijos es la muchacha que vino esa vez que hice las empanadas que hice el vídeo de las quesadillas no sé si se acuerden pues una de ellas me regaló estos tamalitos están ricos ya los probé en la noche me voy a hacer unos tamalitos así con con leche bien ricos estos me gustan con leche son así como de elote pero están dulcecitos entre saladitos y aparte traen pasas están bien ricos mucho mucho más tarde eso está bueno qué rico este pisa está bueno esta salsita huele como a whisky nos vamos a emborrachar ahorita a la papa la vamos a echar a ver si no me arrepiento después me voy a probar oh sí sabía a whisky está dulce bueno ya vamos a comer resulta que Alicia tenía una tarea y antes de que nos metiéramos a comprar al súper pues le hablaban por teléfono que a qué horas pues iban a hacer eso de la tarea y todo eso Alicia ni se acordaba que tenía que hacer esa tarea miren aquí están las alfombras están carísimas así que por hoy al menos aquí no voy a poder comprar la alfombra pues no fui por el espejo porque me quedaba muy lejos eso está bonito bueno vamos a ver si hay burro de planchar porque también quiero comprar un burro de planchar no tengo burro para planchar se va de lado mi carrito amigos miren le da para allá cuando no quiero que le de para allá no le da para acá cuando no quiero que le de para allá ay está bien duro miren quien viene por acá me vino a traer mi esposo amigos es que me andaba siguiendo un señor por ahí así que le llamé para que viniera porque ya me estaba dando miedo así que él venía del trabajo y ya se pasó para acá mi esposo me siento protegida amigos Max le hablaste un negrito ahí viene mi negrito negrito por ti no puedo tener alfombra ¿por mí? por el negrito no puedo tener alfombra mi amor y yo creo que ya esta papita ya está blandita me voy a sacar un poquito para que quede ya ya está blandita está súper blandita compré esta salsita esta salsa se llama salsa macha miren y ya está la ensaladita lista y este es el pollo que compré compré estos tés este es té verde menta me salió 15 pesos cada cajita también compré té de doble menta este de sábila limón así que ya tengo mi surtido de té compré este este no lo he probado lo compré para probarlo para saber a ver qué tal esta crema la compré para mis manos porque ya ven que todo el tiempo ando yo agarrando el agua y que el jabón y todo eso miren cómo está la salsita por acá no hombre se ve riquísima ahorita la voy a dar a mi esposo ahorita que está comiendo su torta buenos días yo lo que hago nada más es ponerme puro polvito puro polvito entonces pues bueno miren ya es todo lo que yo me hago me compré una basecita este este me puso de las puras ojeras nada más hoy mi hijo va a hacer como una tipo exposición en la escuela así que me encargó que le llevara algunas cosas y voy a pasar por ellas acá a la imprenta voy a ir a hacer unas compritas vamos a empezar este día haciéndonos de desayuno pero primero voy a lavar los trastes y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Oh! Huele delicioso ¡Delicio! Miren mi cafecito ¡Qué rico! Pues ya acabé de desayunar, amigos Y ahorita vamos a entregarle eso a Omar a la escuela Así que, pues ya ¡Vámonos! Pues ya vine por el trabajo de Omar Se lo están pidiendo Son dos tabloides Así se llaman Miren Ya ven que como él está estudiando pedagogía Pues son trabajos que les ponen a ellos para hacer Voy a entregarle eso, les digo Y ahorita nos vemos Ok, hijo Gracias, ma Eso es para otra materia El tema de pedagogía con los niños Gracias, ma Sí, mi amor Bye Yo también te quiero, papi Bye, mi vida Y oigan Estoy queriendo conseguir un espejo El de ayer Y ya ven que no vine por él porque estaba muy lejos Pero aprovechar que estoy por aquí Y pues pasar a recoger el espejo Tengo un antojo de yogur Este Yogur con coco y limón Ya llegué, amigos Ya estoy aquí en casa Y miren Quiero mostrarles Mis sandalias Que compré En 29 pesos, amigos ¿Cómo ven? Y miren Quería mostrarles bien a detalle Esta crema que me compré Y la compré porque Pues ya es muy necesario Cambiar de crema La que yo uso normalmente Pues es esta cremita Uno debe estar cambiando Constantemente Además Esta tiene más De protección solar Tiene 30 Y esta viene con 20 Resulta que Mi amiguita Ángeles Amiga Muchas gracias por opinar Sobre mi arreglo Fíjate que tienes mucha razón Y Sí se ve más bonito así Mira Gracias Porque si no No me había dado cuenta nunca Mi amiguita Ángeles Oigan De verdad Amiguita Ángeles Si me habías dicho Que tu hija andaba por aquí Pues amiga Dime por dónde anda tu hija Pues no les contesto Los mensajes Luego Amigos Porque Yo quiero ser una amiga Sincera Con todos ustedes Así que pues Discúlpenme Por favor De todo corazón Discúlpenme Si no se los contesto Y no se los contesto rápido En el momento Que yo se los conteste Cuando se los conteste Es porque se los estoy contestando Sinceramente Así que Amigos Muchísimas gracias Por esos hermosos mensajes Amiguita Ángeles Te quiero mucho Te quiero mucho amiguita Cada video mío Manda ese mensaje de amor Ese mensaje para que ustedes se sientan bien Porque no quiero mandárselos así nada más Cada video de todos nosotros Trae un pedacito de amor para todos ustedes Salga chueco Derecho De lado Como sea Pero cada video De todas las personas Que les mandan videos a todos ustedes Trae un pedacito de amor Los quiero mucho amigos Por eso me tardo Se ve muy bien Muy bien Y se ve navideño Bueno, bonito Y barato Vamos por Alicia Veas De esta de vainilla Qué bonitas se ven las paletas Rompiendo la dieta una vez más Pero ya Ya es menos Mi helado es de menta Y Lo de Alicia Es una paleta de vainilla Cubierta con Chispas Como Chispas de chocolate Miren qué rica Y la mía es menta con chocolate Me encanta la menta Miren amigos No me acabé mi helado Mejor así Te comiste el mío No es cierto No te lo comí No es cierto Tú también Bueno, yo me comí un pedacito pues No es cierto la mitad Miren, aquí están los burros de planchar Que es a lo que venimos, ¿no? Pero siempre se nos pega otra cosa Miren Las alfombras Ay, pero no puedo tener alfombras No, no están ni caras ¿Cuánto cuesta? 450 450 Wow No son ni caras Miren, estos son tapetes Si no fuera porque tengo un perrito Me lo llevaría Me voy a llevar el burro Ahí anda lisa Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Miren qué bonitos los muñecos ¡Qué perezoso! ¡Es un perezoso! Mira, su perezoso así Oh, qué lindo Es un pingüino Ay, qué lindo Es un pingüino Un pingüino Ya se me atojaron los pingüinos Ya viste Un dragón Wow, un dragonzote Es un dinosaurio Sí Bueno, ahora sí ya vámonos Vámonos a casita Ya estamos aquí en la casa Y miren, este es el burro que compré Y lo cambié, ya ven que aquel era de bolitas Este me gustó más Y bueno, ya ven que ayer hice ensalada Pues sobró bastante Y esto es lo que vamos a comer Y aparte sobró pollo Miren, compré de estos chiles San Marcos No hombre, estos son mis favoritos Alicia compró esta harina para hacer pastel Porque el día lunes quiere llevar bollitos Quiere llevar pastelitos para sus amigos Y miren, los va a hacer de durazno No hombre, van a salir bien ricos Alicia se anda preparando por allá un sanduchito Y ya Omar ya viene en camino Miren, le puse ensaladita Y pollito y chiles de vinagre Y esta, bueno, ayer se las enseñé Salsa macha Le vamos a poner de esta Sin el picante No soy nadie No soy nada yo sin el picante Están bonitos los tapetes Le gustaron a mi hija los tapetitos Y Alicia está enferma Tiene gripita Aquí estoy con Alicia Andamos mirando ropa Por internet Dice que le encantó esa falda Que está súper bonita Y que fue la primera 379 Miren, esa estira Es mezclilla Pero al momento de ponértela Estira Así que está muy bonita Le gustó a Alicia Y cuál es la que te gustó más Hija de todas las faldas Esta me gusta Y ya está Pues decídete por una A ver por cuál te decides El suétercito también está bonito Sí, en el suétercito Sí Ahorita deberías pedir suéteres Por la temporada Sí Ese es uno que me gusta Y ustedes, amigas y amigos Les gusta pedir ropa por internet O la compran así en tiendas Coméntenme ahí en los comentarios Qué les parece la ropa que venden por internet Porque Alicia ya se está enamorando Nunca he comprado cosas En compañías como Como por ejemplo Esa Amazon O otra compañía más No, nunca Pero no tarda No tarda Al paso que vamos Al paso que vamos pronto Ay, no Está muy bonita la ropa Miren el suéter Está muy bonito Está mono Y el corazón Se ve coquetón Pues encarga una prenda La que tú quieras Pero que sea una nada más ¿Ok? Te traje una flor ¿Qué me trajiste, mi amor? Te traje una flor Espero que te guste Una flor de plátano Rellena de plátano Y cajeta Ay, mi amor Qué rico Gracias, mi amor Miren eso Qué rico ¿Cómo se llaman, mi amor, esas? Marquesitas Marquesitas Estas se llaman marquesitas Son muy tradicionales aquí en Playa del Carmen En Yucatán En Yucatán Yucatán Yucatán, México Miren qué rico Bueno, primero la mordida Ay, mi amor Muérdela para que yo le muerda Muérdela para que yo le muerda Qué mordidota Está rellena de queso crema Es queso crema Qué rico, mi amor Le hago una mordida Miren, amigos Le estoy haciendo un delicioso cafecito Así como me lo preparó mi esposo La vez pasada Igualito Igualito me lo estoy preparando La vez pasada Lo que hizo mi esposo No sé si se alcanzó a ver Cuando lo miraron Pues tiene esto, ¿no? Que sirve como coladorcito Y pues Después de un ratito Que ya se concentró el cafecito Pues Hace eso Y está colando Todos los granitos Hasta abajo Ahí está Y ahora sí Vamos a sacar el cafecito Y ahí está Listo mi café Y huele riquísimo Ahí está Me estoy tomando ya mi cafecito Por acá Y parece que el día Mañana ya voy a tener espejo En la sala Miren Esta santita Que tengo por acá Qué bonito Miren Miren Está precioso Compré también Esta casita Es una casita De dulces De galletas Así que Va a quedar muy adecuada Y la voy a poner por ahí A ver en qué lugar Lo pongo de aquí De la casa Y miren Está preciosa Y está preciosa también Compré este nacimiento Miren qué bonito Amigos Está precioso Trae a María Trae a José Y trae a nuestro niñito Dios Por ahí Está muy bonito Está precioso Y miren Todas las cositas Que estoy comprando Poco a poquito Amigos Para ir adornando Pues mi casita Navideña Y a ver A dónde la pongo mañana Vamos a ver Es una solicitud De empleo Y es de Omar Omar ya quiere empezar A trabajar Amigos Ya Omar ya Como que Él solo Está empezando A querer ser Un poco más Como Independiente Ganar su propio dinero Esa es la solicitud De trabajo No sé cómo O sea Allá En En otros países Yo creo que Todas son iguales Miren Sí Aquí va la foto Y este Y te hace ciertas Preguntas Entonces va a ser Su primer trabajo De Omar Me gusta que ellos Tomen Esa iniciativa De hacer las cosas Entonces yo no se las voy a impedir Además ya son mayores de edad Y pues bueno Yo lo único que hago Es decirles Lo bueno y lo malo De la situación Y Que tengan mucho cuidado Y Lo que está bien Lo que está mal Y ya De ahí Los dejo que ellos tomen Su propia decisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!